Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Todos los culés de todo el mundo, hoy estamos más tristes que ayer. Porque nuestro crack Lionel Messi ha dejado de ser jugador del FC Barcelona. Y hoy mismo es un jugador libre que no pertenece a ningún club del mundo y ya puede negociar su futuro con cualquier club mundial. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al crack argentino acaba de informar que a pesar de la cizania que está metiendo la caverna, Lionel Messi va a anunciar este mismo fin de semana su nuevo destino. Este mismo fin de semana va a anunciar el gran Leo Messi su renovación por el FC Barcelona para las próximas dos temporadas con opción a otra como afirma la misma fuente. Sin lugar a dudas es la mejor noticia que podemos escuchar todos los culés de todo el mundo. Y es la noticia que llevamos esperando todos los culés desde el verano pasado. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça vamos a por todas para la próxima temporada. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.